Olmedo López rompe su silencio y asegura que solo estaba siguiendo órdenes. A través de un audio Olmedo López, exdirector de la UNGRE, asegura que contará lo que realmente pasó con la presunta corrupción que sacudió Santiago y que salpicó a varios congresistas. Sala de prensa Blue conoció un audio que grabó en las últimas horas Olmedo López, exdirector de la UNGRE, con el que rompe su silencio frente al escándalo de corrupción que se habría gestado bajo su administración. En el audio López asegura que solo estaba solo siguió órdenes y que pronto el país conocerá la verdad de lo que pasó. He tenido que enfrentar duras batallas. Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas sabrán lo difícil que es seguir órdenes, empieza a decir Olmedo López en ese audio que grabó en horas de la madrugada de este 5 de mayo. Y agrega, dije que el país esperaba mil respuestas que di y que seguiré dando sin titubeos. Se aprovechan de mi silencio, pues ya no más, no se los voy a permitir. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional en búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad.